Durante las recientes semanas le hemos estado presentando los puntos de vista, reflexiones y análisis de líderes de diferentes sectores, luego de momentos difíciles que hemos vivido los bajacalifornianos en materia de seguridad pública. Ya hemos tratado el tema desde la perspectiva hotelera, con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, con también representantes del sector turismo, del sector comercio de Tijuana, y en esta ocasión le agradezco enormemente que nos tome la llamada Juan José Plasencia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana y vicepresidente del Consejo Ejecutivo Nacional de la Región Noroeste de esta Cámara de la Canirac. Presidente, muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho que nos dedique este tiempo, presidente. Pues preguntarle este tema con el cual lo presentaba, ¿cómo ha vivido el sector restaurantero estas últimas fechas? Muchas gracias. Muchos nos hemos preguntado si el asunto de la percepción ha afectado el flujo de consumidores en un sector tan importante para nuestra economía, tan importante para generar empleos como es la restaurantera en nuestra ciudad. Y me refiero, presidente, tanto al consumo interno como a nuestros visitantes, a nuestros turistas, por supuesto. Así es. Sí, fíjate que lamentablemente se ha habido algunas bajas en las visitas, ¿no? No, fíjate que no tanto del extranjero. Yo a veces se siente más con la gente aquí local. Pero no ha estado tan peor así como se escucha, ¿no? Pero obviamente sí estamos conservados por algunos ilícitos, algunas cosas que han sucedido en la región que no ha sido tan directa con el sector, ¿verdad? Pero pues aún así sí nos afecta bastante. Por lo menos los siguientes dos, tres días después de los hechos, aquí en la región nosotros como restauranteros lo que hemos notado pues sí han sido algunos temas donde en zonas altos, donde entran a los comercios, sobre todo los pequeños comercios como cafés, algunas panaderías, donde llegan chavos y amagan a los empleados, o tratan de robarles el dinero de las cajas. No ha habido muchos incidentes directos con los comensales. Sí sucedió hace poco incluso en un negocio aquí de la familia donde llegaron personas y les faltaron un negocio en una mesa. Están los relojes prácticamente. No se involucraron con los demás comerciantes, fue directo con ellos. Y aquí parece que había otros en algunos otros restaurancitos. Pero nosotros ahorita estamos, por ejemplo, en mucha comunicación con el señor Fernando Sánchez, que es el secretario de seguridad, el cual la verdad se ha portado de una forma muy... Se ha portado muy amable con nosotros. Incluso hace una semana tuvimos una reunión de club restauranteros con el señor secretario, en el cual se comprometieron a apoyarnos más con rondines de policías. Y sobre todo se habló del botón de seguridad, que ya lo estamos implementando en todos los restaurantes, y una aplicación que se nos dio a todos los trabajadores de los restaurantes para que la tengan a la mano, para cualquier circunstancia. Muy bien. Entonces, lo sucedido, por ejemplo, con el restaurante de la recta, presidente, si lo estoy entendiendo bien, realmente es atípico, no es algo que pueda considerarse una situación como nos dicen, por ejemplo, los pequeños comerciantes de la zona esta que sufren asaltos todos los días. No, no, fíjate que es que estuvo muy raro porque fue algo así que iban exactamente sobre ellos. No, había en el restaurante... Afortunadamente, ese día, a esa hora, había un poquito de gente. Iba entrando una familia como de ocho personas, estaba una parejita, y a nadie molestaron, a nadie ni siquiera volvieron a ver. Entraban dos personas, directamente a la mesa de señores, caballeros, y se retiraron. Ayer en la zona del este han sido, como te comentabas, hicieron robos, y te voy a decir, diario y uno, diario y uno, en el cual se meten a los establecimientos, les venden el dinero a la caja, y no han sido tan agresivos como los comerciales, gracias a Dios. Es como que van a sobre la lamita del comercio. Y sí se repitió el tema de los relojes, por ahí también, acá por Las Palmas, parece que eran las mismas personas, los mismos ladrones. Entonces, se está trabajando mucho en eso. Y en general, en todo Tijuana, porque también pasan playas, pasan en Ocay, en todos lados. Y el servicio de la protección de la policía, como lo platicamos, la zona está con el secretario, pues va a ser por todos lados, no solamente lo que le llaman la zona de blindado, la zona de grado. Aquí estamos hablando de Tijuana en general. Y bueno, yo acostumbro decir mucho, presidente, lo comento hace súper breve, que realmente, quienes nos escuchan también mucho en el sur de California, yo siempre les digo, ya sé que esto es de repente muy mediático, se hace mucho escándalo, pero les digo, pueden seguir viniendo a visitarnos de una manera muy segura, van a tener una experiencia, sin duda, muy agradable, y hasta increíble, me atrevería a calificarla con la gastronomía de nuestra ciudad, con lo que le podemos ofrecer al turista, pero a lo mejor para reforzar esta idea que ojalá usted comparte, presidente, es poner en perspectiva la importancia de la industria restaurantera en nuestra región, cómo entenderla, qué dato podemos darle al auditorio, o qué les podemos decir para entender la magnitud, sin dejar de decir que es importante que se ponga atención en estos hechos que son lamentables, que justamente en materia de la balanza, pues los buenos y las buenas experiencias siguen siendo pues la mayoría. Sí, afortunadamente aquí lo que es la región de bajas telefones, sobre todo aquí en Tijuana, igual que hablar no solamente en Tijuana, Rosalito, en Sembrada, el Valle, Guadalupe, Mexicali, Tecate, nosotros ahorita gastronómicamente ahora estamos en los top 5 de estilos gastronómicos turísticos y ahorita lo que es nuestra baja de aquí en Tijuana estamos en la mira de todo el mundo porque está sonando fuerte en el nivel internacional y nacional con temas de como dices tú, los mejores restaurantes, las mejores familias, las mejores experiencias y si nosotros queremos y nos interesa mucho el que de veras la gente sepa que aquí están tribunos, que vienen a pasar un momento agradable, estamos haciendo lo posible porque también por eso hay esa buena relación que te comentaba con la policía ahorita, con el municipio, una práctica muy amena personalmente un poco con nuestra alcaldesa también la cosa que compromete en apoyar al sector por todos esos temas porque estamos de acuerdo tanto nacional como extranjero, queremos que se den una bonita de una buena impresión y la verdad que nosotros hacemos mucha chamba para estar también promoviendo nuestra baja en Estados Unidos tenemos buena relación con la asociación del restaurantero de allá y con la cámara de turismo el cual sí es un poquito complicado cuando suceden cosas malas porque luego nos dejan la llamadita y hay que decirles la verdad si sucedió pero lamentablemente a veces voy ajenos a uno qué hacemos cómo lo controlamos no sé en nuestros hermanos pero sí duele pero también estamos preparados para ir adelante y qué sigue qué sigue presidente en este sentido adicional a la pues las reuniones que han tenido con las autoridades con el secretario con la alcaldesa y las medidas que han implementado con estos botones de emergencia en ya en los temas generales no solamente de la inseguridad le preguntaría pues cuáles cuáles son las expectativas para el segundo semestre de este año para el sector restaurantero de nuestra región pues mira las expectativas seguir creciendo seguir recibiendo nuestros nuestros amigos como están desde ambos lados de la frontera echarle muchas ganas y estar todos en el mismo canal para que las cosas se puedan manejar de una forma positiva y segura tenemos muchos eventos en puerta tienen eventos tanto de vinos como de alimentos entonces todo eso queremos que estar limpios y seguros para que la gente venga y nos apoye y seguir brindando lo que nos gusta la calidad el servicio la hospitalidad siempre hemos brindado aquí como tijoneses o bajacalifornianos entonces nada más es trabajar en conjunto y apoyar también a las autoridades porque no siempre es nada más pedir hay que ver cómo nos ayudamos mutuamente sin duda presidente le agradezco enormemente este tiempo estos análisis esta información algo para cerrar algo que desea agregar antes de despedirnos pero mira te agradezco la llamada si queremos seguir creciendo siempre estamos listos hacemos lo que hacemos con mucho cariño con muchas ganas con mucho amor y queremos que la gente siga saliendo y disfrutar de una buena comida de una buena charla de buenos momentos entonces la verdad salgan siéntense seguros nosotros estamos haciendo lo tan imposible porque estén ustedes siempre bien en mi casa y los esperamos como siempre con los brazos abiertos en todos los restaurantes de nuestra querida Baja California y Tijuana le agradezco mucho presidente excelente martes muy buenos días gracias gracias es Juan José Plasencia el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana y vicepresidente de esta Cámara de la Canirac del Consejo Ejecutivo Nacional de la Región Noroeste le insisto de la Canirac hablando de estos temas de seguridad que últimamente como le digo pues han estado complicados para Baja California y también para Tijuana y ahí pues el balance